Hola a todos, yo soy Lucía Y en el vídeo de hoy os traigo un haul de Sein Que me lo habéis pedido muchísimo O sea, os encantan los hauls de Sein Bueno, los hauls en general Y os traigo uno de muchísima ropa O sea, literal hay 40 prendas más o menos Vale, me va a estar en una videoconferencia Y no sé si se la escucha, pero... Y bueno, hay algunas que ya se han quedado Un poco fuera de temporada Porque son un poco más obligadas Claro, porque yo cuando lo pedí Lo pedí pensando en el tiempo que hacía cuando lo pedía Pero bueno, ya tendréis otro día más De verano a verano Así que vamos a empezar Bueno, sé que estoy en la cocina Es un plano un poco raro Porque enseñando ropa en la cocina Pues bueno, el sentido no lo encuentro Pero en mi cuarto si no se concentra mucho calor Así que voy a empezar a enseñaros cosas Porque hay muchas súper súper monas Hay bastantes cosas que me van grandes de talla Pero porque yo siempre llevo una 32 en pantalones O una XS en la parte de arriba Entonces, como si la estrella son así un poco Quizás habría sido más inteligente Haber mirado la guía de tallas Para haber sabido si me iba a ir algo bien o no Pero bueno, os voy a enseñar todas las cosas Y vosotros sabéis vuestras propias conclusiones Aunque yo os voy a dar las mismas Quiero avisar de que si me veis como relandida o como medio tonta Es porque me acaba de despertar de una siesta de dos horas Y bueno, pues las siestas a mí me sientan mal Lo siento, ¿vale? Solamente quería avisaros No me va a ser que os asustéis De esta chica le pasa algo Este top que es súper súper mono Es así de canalé Lo tengo ya en algún otro color de subduet La verdad es un poco imitación Pero está muy bien la verdad Los cordones son así anchitos Como veis ahora lo veréis todo puesto en el trayón Y la calidad está muy muy bien la verdad Yo me lo he cogido en este color Que es como un color Yo me lo esperaba más beige Pero es un color muy carne Podéis encontrarlo más colores también en la web Esta camisa así La verdad es que se ve un poco fea O sea, seamos los sinceros Así se ve fea Lo que pasa que luego puesta Si te la pones así con un pantalón blanco ancho Y un cinturón guay Y un bolso y unas con verso o algo así Yo creo que puede quedar guay Incluso con un pantalón rojo Sería mucho rojo Pero puesta queda mono la forma y tal Así que esta la pruebo Y el top de Canale también lo apruebo Yo pensaba que era tipo jersey Pero la textura no me gusta mucho Porque es como, no toalla Es como el forro de un cojín o algo así Además por dentro es súper, veis, es como Lo que pasa que he puesto A lo mejor si no estuviese tan arrugado como lo tengo Porque tengo todo súper arrugado Ya os aviso Quedaría mono Pero no sé la forma No me acaba O sea, lo que es Como el patrón o algo de convencer Y a lo mejor algún día Si en invierno con algo de bajo Pues me lo podría poner Así que a este le doy un cinco raspados Lo podéis hacer en el trayo Pero este de top lo apruebo O sea, muchísimo Es súper mono Para salir y tal Te lo pones como una falda así guay Es así de una manguita Tiene como un agujero Y luego tú esto Te lo enrollas así Y te haces un nudito Y nada, es monísimo Luego, esta camisa que también está súper arrugada Que es así A mí me encantan las camisas Oversaiz Si me conocéis Sabréis que las tengo de muchísimos colores Y las llevo un montón Me he pedido esta que es así como de rayitas Recuerda mucho así como alguna de mi abuelo Y es de rayitas verdes Y me la pedí porque me la pensé poner con una falda O unos pantalones de color verde militar Y yo me la remangue así las manguitas Os lo veréis ahora en el trayo Y os la recomiendo un montón Porque en general está muy bien La forma es lo suficientemente grande O sea, no se pasa de grande Ni muy pequeña Y yo llevo en todo la talla más pequeña Aunque no estoy segura Si en esta me pedí la S Si no había XS Pero creo que en esta zona todavía S, M y L Y entonces en esos casos Me he pedido la S O sea, en todo lo más pequeño siempre Después me he cogido esta falda Que mirad que mona da el color O sea, es monísimo Y es así como de cuadritos blancos Llevo la talla más pequeña Pero es que lo que os he dicho Tengo muchos problemas con las tallas Porque me va a ganar miedo O sea, tiene aquí estas dos aberturas De la cintura se puede solucionar Simplemente llevándolo a coger O que me lo coja mi tía Y ya está Que yo creo que es lo que haré Porque es bastante mona Esta también le doy un aprobado A pesar de que me vaya grande Después, esta chaqueta Así de punto Que ya esta es que Se va un poco de temporada Un poco bastante Un poco ya Más a otoño Pero bueno Es así como de leopardo Es así finita O sea, no es demasiado gordita ¿Veis? Que se transparenta incluso un poco Es muy mona Pero el color este Como color café Ni uno Como en general está muy bien Le doy un aprobado Esta falda Que es la típica falda Así como de Efecto de cuero Este es el lateral, ¿vale? Y tiene aquí como Esto Y tiene como una pequeña abertura Me va bien de talla Lo que pasa que es de cintura Así que también le doy un aprobado Además está muy bien Y sientan genial Este tipo de faldas Luego esta camisa Me parece monísima La típica tela de blusa de Shane Pues esa tela es Es en azul clarito Y ahora veréis en el trayo Pero tiene las mangas monísimas Y la caída también es así mona Porque estos volantes le dan peso Y nada Muy guay Lo que cambiaría quizás Es el cuello Que no me convence mucho O sea que está también Una broda Luego este vestido Es un poco Bien No sé cómo explicarlo La verdad Los típicos así que tienen Fruncido Que sientan súper bien Y te hacen un pipazo Pero solamente tienen fruncido En un lado Entonces Es para que me quede bien Me lo tengo que fruncir mucho Porque si no me ha quedado muy largo Entonces Queda tal que así O sea Queda esto así Y eso queda fatal Y aparte de aquí Como tengo un poco de feta Como que se me hace un poco de Arruguilla Ahora lo veréis Si lleváis más talla que yo Este En esta talla Yo creo que os quedará bien Después Esta falda Me gusta mucho Gris Como un poco rollo tubo Pero tiene esta abertura Y es súper cómoda Es comodísima Y me encanta Para poder llevarla Así como en septiembre Y tal Con esto Incluso en una noche de verano O algo así Para llevarla Con una sudadera Y un top Me parece súper mono Y le doy Una broga Después Este top Es así Básico Queda también Muy mono Para llevar Con una falda Un pantalón Así un poco especial Bueno Es un básico Yo llevo la talla XS Tiene aquí Este nudito Es así como de canalé Y el fruncido abajo Y en las mangas Así que a esta también Le doy una broga Esta camiseta Que me defraudó un montón Porque cuando yo la pedí Pensaba que era La típica tela de camiseta De pico Pero cortita Y negativa O sea No Mirad como es Es como de gasa Ay por cierto Me he hecho las sueñas Pero bueno Es mona Pero Ah por cierto El vestido verde No lo apruebo No lo apruebo Porque me iba fatal Esta No sabía que decirte Si la pruebo No la pruebo Porque me decepciono Un montón Yo que sé Tampoco es tan difícil Una camiseta Blanca básica De pico Con la tela De camiseta normal De algodón Después Este top Que me parece Monísima Con la manga bullonada Por delante Está casi Que parece un poco La bella durmiente Pero por detrás Mirad que bonito O sea Para llevar la espalda al aire Morena en verano Flipas El tallón No me lo puso muy bien La verdad Porque ni siquiera Me miró el espejo De como lo llevaba Muy muy mono La tela es mejorable Porque es así Muy muy fina Se transparenta un poco Todo En general Le doy un aprobado Porque además Queda súper súper mono Estos pantalones Que me encantan Los pantalones De este tipo Rollo bermudas Un poquito más pequeño Como casi todo Me habrían ido mejor Pero Bastante bien Aprobados Y son súper cómodos Este cardigan Que me parece Monísimo Es así en azul clarito El mismo color Que la fada de cualitos Que os he enseñado antes Y pensaba que era Un poquito más ceñidito Es un poco más grande De lo que pensaba Pero aún así Para llevarla así en verano Monísimo Además yo soy muy De este tipo de chaquetas En un conjunto Llevarlas así Atadas Mira es que mira Qué mono queda Está con el vestido Que llevo Que por cierto Es de brownie Queda súper mono Así para llevar Y además La calidad de eso Sí que es verdad Que está súper súper bien Una opción Para llevar debajo Del cardigan Que os acabo de enseñar Es este top Que es así Muy típico también De Shein y tal De florecitas Lo único que me disgusta Un poco Son ostinantes Porque chico Yo que sé Shein Te lo puedes currar Un poco más Pero bueno Tiene esta puntillita azul Me parece monísimo Así que ha probado Y el cardigan de antes Ha probado también Que tampoco lo he dicho Vale Os voy a enseñar Un par de mallas Que me he pedido Que están muy bien La verdad He pedido estas En color granate Porque me gustaban En granate Que tienen aquí Como una especie Como un poco De transparencia ¿Veis? Y estas granates Me van un pelín grandes Pero las puedo llevar A probarlas Después Estas otras mallas Que estas me gustan Mucho más Quedan súper bien Y mira Tienen aquí Como esta parte Que se ciñe Un poquito más Aunque de aquí De arriba del todo Me van un pelín Más sueltitas Pero aún así Muy bien Así que Estas súper aprobadas Después Esta camiseta Es muy muy mona Es así Como cortita Aunque en realidad Es menos cortita Lo que tiene Aquí un bolsillito ¿Veis? A ver si lo apreciáis Y el volante Así que le doy Una prueba Este top Es un poco extraño O sea No sé en qué momento Este top Se de más Ya tengo una camiseta Súper parecida De este mismo color Sin más La calidad No está mal No llega a ser Muy preto Pero está un poco suelto Este la camiseta Normal No es de canalé Aún así Le doy una probada Porque Eso está bien Después Este vestido El color me parece Súper guay Para ver No sea morena De ver Queda súper bien Y este Sí O sea Este Tiene fruncido Por ambos lados Y más o menos Queda bien Demasiado fruncido Tiene Yo creo que Quedaría bastante mejor Si tuviese menos fruncido Y fuese más cortito Porque entonces No te tendrías que remangar Ahí cuatro kilómetros Y nada Lo tenía en un montón De colores Pero yo escogí este Porque Porque sí Luego Este vestido Que es así Como de florecitas Mirad El estampado bien Que parecen bolitos Pero son flores Y tiene Escote de pico Tiene un volante Muy mono en la manga La verdad La falda Caba como así Un poco volante Muy mono Lo doy una probada Aunque me vaya Un poco grande Estos pantalones Sinceramente No sé En qué estaba pensando Cuando los pedí En mi cabeza Eran bastante guays Pero cuando me llegaron Parecen literalmente De un disfraz O sea La tela Es de un disfraz Estos no los apruebo Porque es que parece un disfraz Pero es que también Yo fui la que decidí Pedirlos En plan Y son así como Súper acampanados Es que esto Para un disfraz Sola O sea Para un disfraz Son súper súper guays Estos tops Que son los mismos Pero en distinto color Os los voy a enseñar El típico Así De canal No es muy preto La verdad Yo me pedí La talla más pequeña Pero no es muy ceñido O sea que si lo queréis Muy ceñido Pediros una talla menos Y si no hay talla menos Pues no os va a quedar Muy ceñido Me lo he pedido En este marrón oscuro Que me parece muy guay Y este color Que cuando en Shein Os pidáis un beige No es beige Es más color carne Que beige Yo eso ya lo he aprendido En base a la experiencia Este top Que me parece muy mono Aunque ahora ya Para verano Poco lo usaré Pero para cuando haya Un poco más de frío y tal Muy muy mono Que queda súper bien puesto Mirad A ver si apreciáis Que tiene aquí como Ay Es cortito Y de manga larga Y nada Le doy un aprobado Porque está súper bien Porque ha habido un problema Y es que me pedí Cuatro pantalones largos Vaqueros Que me van Literalmente Enormes Pero bueno Os voy a enseñar Un par de bikinis Y sigo con ropa No sé de qué manera Os voy a enseñar los bikinis Porque si no Shein me censurará el vídeo O sea Youtube El de bikinis de Shein Que os hice Que me censuraron Cuando tenía Casi 800.000 visualizaciones Y me lo borro Youtube Entonces bueno Os enseño este bikini Que el color es súper súper guay Ahora mismo parece Súper súper tanga y tal Pero luego os prometo Que no queda así Y la parte de arriba Es así La parte de arriba Es como muy recta Eso es lo que no me comenté mucho O sea es como muy Veis que es como Recta Pero es muy guay El siguiente bikini También es una monada Pero me va Un poquito más grande La calidad está súper bien Es este bando De cuadritos Granates Y blancos Que es súper mono Y también lo puedes llevar De topes La braguita que va Con este bikini Es de tiro Bastante alto Es de tiro muy alto Y por detrás Me hace un poco de bolsa En el culo La verdad Es súper mono Parece un poco Mantel de picnic Pero me gusta mucho Y ahora ya Después de estos dos bikinis Sigo con la ropa Este top Me parece Como que Guay Porque este parece Un poco Entre un babero Y un No sé Este estilo Estáis viendo Por todos lados Y es súper cómodo O sea la tela Me encanta Es muy agradable Y el color Es súper guay O sea imaginad Me voy a poner este color Y tiene toda la espalda Descubierta Tiene el cuello Halter Así que lo atas con el nudito ¿Veis? La espalda descubierta Y nada Queda súper bien Pero yo este Me lo atrevería Pues para ir a la playa O a la playa Luego Este top Me parece muy mono O sea lo vi por TikTok A una chica Tiene aquí como un fruncidito En el medio Y una abertura Debajo del fruncidito Es mono la verdad Para llevarse en verano Para salir a cenar Así que le doy una prueba O sea casi todo lo apruebo Menos los pantalones Que me van enormes Y la tela de los pantalones Es súper súper rígida Después Este vestido Os lo recomiendo Un montón Porque queda súper bien Sobre todo si tenéis curvas Porque yo tengo cero curva Pero De un solo tirante Es un poquito más largo De lo que esto Pero como se va subiendo Es mejor que sea En plan Porque al caminar Por lo menos a mí Se me va subiendo Entonces mejor que sea largo Porque si no se me vería todo Y nada Queda súper bien Es muy cómodo Obviamente le doy un aprobado Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Os recuerdo mi código de descuento Que os lo dejo por aquí Y vais a tener todos los enlaces Y los códigos para buscar O sea y las referencias En la cajita de descripción Podéis seguirme en mi Instagram Que estoy siempre activa por ahí Os aviso siempre cuando subo vídeo a Youtube Porque la verdad es que subo de manera muy regular En Instagram estoy haciendo sorteos muy guays Ahora mismo estoy sorteando toda mi colección de ropa Que saqué con Pimpomelo Y un Zadig Ya está todo Espero que os haya gustado Si queréis decirme en los comentarios Si os vais a pedir alguna prenda O si tenéis alguna duda Escribirme por Instagram Y nada Hasta el próximo vídeo Adiós